¿Qué es la verdad que es la verdad que es la verdad que es la verdad? Es muy largo, ya viste que al final no tuvo un problema en todo el rally, es un milagro y al final aquí el tema está en aguantar e intentar llegar aquí a la caiduría.